Apartamento nuevo, en el primer nivel, con sus toldos y verjas de seguridad. Listo para mudarse. Descripción. Tres habitaciones. Dos baño. Sala. Comedor. Cocina. Balcón amplio. Terrazas. Área de lavado. Dos parqueos. Garita de seguridad. Portón eléctrico. Piso de primera. Maderas preciosas en gabinete y puerta. Área verde amplia. Tiene un área de 92 metros cuadrados de construcción. Ubicado en la avenida Jacobo Majluta, próximo al Super Bravo, Santo Domingo. Precio, 5 millones 200 mil pesos. Inicial, 20%. T真的是 un área de media. Tiene flujo. Que se tiene un área deの aries. Tiene un área de la vida. No hay deterren. No hay场 de la luz.